Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hacer algo que nos has venido pidiendo. Específicamente lo que comían en algunos días. Carlos y Maoli, tú los viste y ellos bajaron entre los 2,90 libras. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. Y me han dicho, Carlos, hace como 7 meses atrás eras una pelotita, ahora estás Perú Regio. Cómo a través de la alimentación y el ayuno vamos a lograr ese estado de lipólisis para que puedas perder peso de grasa mientras mantienes estándares de salud, mientras nutras a tu cuerpo y de hecho disfrutas, por esta comida está riquísima. Maoli y Carlos también tenían protocolos de ayuno, entonces nosotros hicimos ciertas combinaciones de los protocolos que ellos hacían y como están viendo tenemos comidas puntuales ya que Maoli y Carlos hacían un protocolo de ayuno a veces de 14, a veces 16 horas. Obviamente teníamos las colaboridades necesarias para cada uno que no pierdan parte muscular o se sientan débiles. Eso es importante. Esto de aquí es un ejemplo, pero las cantidades variaban entre los dos porque Maoli es mujer, Carlos es hombre, es un hombre alto, la cantidad de proteína que él consumía era bastante alta y lo que estamos dando de aquí son ejemplos. Si tú quieres saber las cantidades puedes hacer dos cosas, puedes ir a adrianyepes.com slash test, tomar el test y descargar el programa adecuado para ti para que sepas las cantidades o puedes separar una cita con nosotros así como ellos hicieron, no importa en qué parte del mundo estés y podemos asesorarte para decirte cuáles son las cantidades y las estrategias. Pero en todo caso avancemos con las opciones de lo que tú puedes comer e igual iniciar con esto sé que vas a ver excelentes resultados. Cuando tenían un protocolo entre 12 a 14 horas rompí en ayuno con esta opción que son claras de huevo rellenas con guacamole y yemas de huevo. Y ahí tienes una mezcla de los dos. En este plato tienes la proteína de las claras de huevo y tienes también principalmente grasa de las yemas. Pero quisimos hacer algo diferente porque la gente suele aburrirse y es combinar la grasa del aguacate con la grasa de las yemas de huevo. Pero no adicionamos, sino que cogimos la mitad de las yemas, 100 gramos, 120 gramos aguacate y los juntamos los dos para hacer una porción de grasa y combinarlo de esta manera. Como ves es una opción bastante rápida, muy fácil de hacer y en realidad tienes que probar esto porque es riquísimo. También a veces variaban un poquito el método de preparación. Si hacían una mezcla de vegetales, aparte le ponían queso y ya sería la parte de la grasa o si no lo combinaban guacamole con cebollita, con un poquito de limón, opciones así. Claro, en realidad tú puedes tomar estos mismos ingredientes y hacer diferentes preparaciones justamente para que no te aburras. Sí. Igual tienes los nutrientes ahí. Tenemos este batido. ¿Cuáles son los ingredientes de esto? Entonces, proteína en polvo y su mix, 30 gramos, leche de almendras que tiene algo de grasa, tiene canela, tiene matcha y esto los ayudaba para bajar la ansiedad, para darles más energía. Inicialmente lo necesitaron, después ya lo tomaban muy esporádicamente y también les dimos la opción de que lo pudieran utilizar como un reemplazo de comida en ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces no tenían tiempo de llegar y preparar algo, así es que necesitaban los nutrientes y esto es una opción súper fácil de preparar que te da esos nutrientes. Yo soy una persona que se aburre rápido, así es que tengo que siempre estar ideando nuevas recetas y comiendo algo diferente porque la verdad es que a pesar que me gusta hacer las cosas de manera práctica, me aburro de comer siempre lo mismo y por eso es que siempre tenemos recetas diferentes. Así es que Lorena me presentó con una idea súper chévere de un omelette, pero de una forma diferente. Cuéntanos, Lorena. Mira, este omelette no es el típico omelette que solo es con vegetales ni que te aporta un gran contenido de grasas. Ahorita vamos a hacer un omelette que te aporta un gran contenido de proteínas. Claro, si tú eres una persona que entrena, incluso si no entrenas, comer más proteína te va a beneficiar porque la proteína es termogénica, la proteína te ayuda a saciarte y la proteína te da los aminoácidos para la construcción de tejido muscular, para la regeneración de órganos, cabello, piel, realmente para todo. La proteína es sumamente importante. El ingrediente final de esta receta es uno de mis favoritos y aparte te va a aportar gran cantidad de omega 3. El omega 3 es fantástico y en nuestra dieta occidental la verdad es que tenemos muy poco omega 3. Tenemos gran cantidad de omega 6, que es proinflamatorio, pero muy poco omega 3, que es antiinflamatorio. Así es que las cantidades que van a ver aquí son las cantidades para mí, pero ustedes ya saben, si quieren saber cuánto tienen que comer, vayan a su plan nutricional y si no tienes uno aún, anda a adrianyepes.com, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. En estos recipientes tenemos, en un lado dos huevos enteros y en otro recipiente cuatro claras. Vamos a mezclarlos. La verdad los separé es para que la gente vea que son más claras que yemas. Recuerden que las yemas de huevo son grasa, también tienen un poquito de proteína, pero son principalmente grasa. Mientras que las claras de huevo son pura proteína, es más, es el alimento con más proteína en el mundo, hicimos un video sobre eso. Y cada clara de huevo tiene aproximadamente entre 4 a 6 gramos de proteína, dependiendo del tamaño del huevo. El siguiente ingrediente es pimiento rojo. Como saben, tiene un alto contenido de antioxidantes y aporta gran cantidad de vitamina C. A mí me gusta picarlo en cuadritos, pero si lo quieren cortar en tiritas tipo juliana, lo pueden hacer. Ahora vamos por el otro ingrediente. Ya, ¿cuál es el siguiente? Bueno, en este caso lo elegí por ti porque la cebolla colorada no te gusta mucho, entonces cambié a la cebolla perla. Podemos utilizar cualquiera de las dos. La verdad la cebolla perla no es tan fuerte que la cebolla colorada. Utilizamos aquí la mitad de una cebolla perla. Y de ahí vamos a ir mezclando nuestros vegetales con los huevos. Entonces, pasemos con los otros ingredientes. Y vamos a colocar sal marina al gusto. Vamos a colocar pimienta al gusto. Ahora viene el ingrediente que más le gusta a Adrián. Le voy a colocar, para darle más sabor, media cucharadita de cúrcuma Planeta Fit. Entonces, vamos a colocar nuestros camarones con cúrcuma. Tome en cuenta que aquí utilizamos camarones precocidos porque el tiempo de cocción del huevo es muy bajo, es muy poco tiempo y no se va a alcanzar a cocinar el camarón en la sartén. Por eso tienes que utilizar camarones precocidos. Bueno, ahora vamos a colocar aceite de coco. Para saber si el aceite está bien caliente, yo lo que hago es coger un poquito de la preparación y lo pongo en el sartén. Y ahí veo si está caliento o no. Tienes que ayudar a sostenerlo para virarlo. Ahora sí. Sostén aquí. Para mí, virar esto es una de las cosas más difíciles que hay. Y dale la vuelta, dale la vuelta. ¿Quién le da la vuelta? Bueno, entonces, dale la vuelta a ti. Sí, sí, sí. Uno, dos y tres. ¡Guau! Ya ponlo ahí. Ahora vamos a partirlo por la mitad para colocarlo en nuestro plato. Esto huele riquísimo. Esto es con aguacate. Mmm, con aguacate. Mira, la dieta cetogénica, por eso es que le encantan a las personas. Porque puedes hacer una dieta cetogénica tan rica. ¡Gracias! 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 El quiche es delicioso, pero tiene harina blanca. alto en carbohidratos. Así es que quise hacer una variación para que podamos disfrutar de esta receta en familia, pero sin los efectos negativos al cuerpo. Así es que veamos cómo lo hacemos. Para preparar nuestro quiche, lo primero que vas a hacer es colocar seis huevos completos en un tazón de vidrio. Y luego los vas a batir con un tenedor. El siguiente paso es colocar cebolla, pimiento rojo y sal marina en una sartén previamente engrasada con un poco de aceite de coco. Ahora vas a añadir media taza de espinaca y una cucharadita de aceite de coco. Para obtener la misma consistencia que tiene un quiche, pero sin añadir los carbohidratos y la harina blanca, lo que vamos a hacer es reemplazarlo con tres tipos diferentes de queso. Aquí yo he utilizado queso de cabra, queso cheddar y queso mozzarella, pero tú puedes utilizar los que más te gusten. Una vez que está rallado el queso, lo vas a añadir al huevo y lo vas a mezclar. Vas a añadir la mezcla de cebolla blanca, pimiento rojo y espinaca y lo vas a mezclar nuevamente. Y para que quede aún más rico, vamos a rallar más queso y lo vas a mezclar. Como último paso, vas a servir tu preparación en un tazón de vidrio, pero asegúrate de que sea la cantidad que indica en tu plan nutricional. Y finalmente, lo vas a colocar en el horno durante de 20 a 30 minutos a 200 grados centígrados. Si quieres aprender a preparar más recetas como esta y que incluye su valor nutricional, te invito a que descargues mi libro YoFit en adriñertes.com. Dejo el link en la descripción. La mantequilla guí o mantequilla clarificada tiene varios beneficios. Ya sabes cuáles son, igual te voy a comentar algunos de ellos a lo largo del video. Pero lo cierto es que esta mantequilla clarificada cuesta el triple de lo que cuesta una mantequilla normal. Así que hoy día quiero enseñarte cómo la vas a preparar en casa para que puedas ahorrar ese dinero. Antes de pasar a la preparación, quiero comentarte tres beneficios increíbles de la mantequilla guí. El primero es que tiene CLA, Conjugated Linoleic Acid. Probablemente ya has escuchado antes de este suplemento, ya que se lo utiliza bastante en planes de pérdida de peso. Mi opinión sobre esto es que sí funciona hasta cierto punto, siempre y cuando sea parte de una nutrición correcta y del ejercicio correcto para ti. Preparar mantequilla guí o mantequilla clarificada es realmente fácil. Lo primero que tienes que hacer es colocar un empaque de mantequilla tradicional en una sartén. Y a fuego bajo vas a dejar que se derrita todo su contenido. El segundo beneficio es que está lleno de vitaminas liposolubles y estas te ayudan a tu calidad de cabello y piel. Mientras se derrita la mantequilla empieza a revolverla. Y cuando hagas esto verás como se empieza poco a poco a formar una capa espumosa. Esta capa debes removerla con una cuchara hasta que quede el contenido totalmente claro. Y ahora sí vamos al tercer y último beneficio. Es que no tiene nada de lactosa ni caseína, que son dos componentes de la leche que es precursor de la mantequilla que afectan a algunas personas ya que son proinflamatorios. Una vez listo vas a verter el contenido en un frasco de vidrio y lo vas a refrigerar de 20 a 30 minutos. Después de este tiempo así es como quedará tu mantequilla guí y ahora sí está lista para utilizarla en mis recetas. Si te gustó este tipo de videos en los que te enseño cómo hacer este tipo de alimentos saludables a la fracción del precio. Fanático del fitness, quiero que me compartas tus cualidades culinarias en los comentarios al decirme qué añadirías y qué omitirías de la receta que acabas de ver. No olvides dejarme esta información. Tenemos un tamal, esta receta no es mía, es de una seguidora que la compartió conmigo, la probé y me pareció espectacular. Me encantó esta receta y ya vas a ver de qué se trata. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un sándwich de queso bajo en carbohidratos, aunque no lo puedas creer. ¡Gracias! 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 Ya sabes que puedes reemplazar harina blanca por harina de almendras o harina de coco, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. No vamos a utilizar ningún tipo de harina y ver qué tal nos queda esta receta. Vas a comenzar derritiendo 100 gramos de mantequilla guí en una sartén. Luego vas a añadir 200 gramos de chocolate sin azúcar. A fuego lento vas a derretir la mantequilla junto con el chocolate y los vas a mezclar. En un recipiente de vidrio vas a añadir 4 clares de huevo y las vas a batir a punto de nieve. Ahora vas a colocar la mezcla de la mantequilla con el chocolate en otro recipiente de vidrio. Añade stevia o eritritol al gusto y media taza de crema batida. Mezcla todos los ingredientes con una licuadora de mano y agrega media taza más de crema batida. El siguiente paso será añadir 4 yemas de huevo y finalmente las claras de huevo a punto de nieve. Vas a agrasar un recipiente de vidrio con aceite de coco y vas a verter nuestra mezcla de chocolate. Mira qué delicioso y cremoso se ve eso. Realmente si no tuviera huevos crudos me lo comería así nomás. Colócalo en el horno durante 45 minutos a 160 grados centígrados. Y con un tip adicional te recomiendo que añadas algún fruto seco al gusto para decorar. Aquí he utilizado macadamias. En un tazón de vidrio agrega 6 claras de huevo, una cucharadita de crema tártara o como opcional si no la tienes puedes agregar bicarbonato de sodio. Ahora vas a batir estos ingredientes a punto de nieve. En otro tazón debes colocar una taza y media de harina de almendras, dos cucharadas de harina de coco, tres cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Y ahora mezclamos todos los ingredientes. Añada en los demás ingredientes 6 yemas de huevo para batirlos. Coloca la mezcla que hiciste anteriormente con la crema tártara y las claras y bate todo una vez más hasta dejar que poco a poco se haga una mezcla homogénea. Finalmente vas a hornear la mezcla por 30 minutos a 190 grados centígrados y ahora sí a disfrutar de este pan bajo en carbohidratos. Ahora vas a cortar el pan para colocar los siguientes ingredientes. Agrega dos rodajas de pastrami, cuatro hojas de rúcula, cuatro rodajas de tomate y queso rallado al gusto. Aquí he utilizado queso mozzarella pero tú puedes utilizar el queso que más te guste. Mira lo delicioso que se ve este sánduche, ya sabes lo puedes utilizar para romper tu ayuno o también como una cena. Las tortillas para taco son sumamente deliciosas pero el problema es que tienen harina. Aunque sea harina integral no es algo que puedes incluir realmente en la dieta. Y por eso ideé esta receta que es totalmente baja en carbohidratos. Vas a comenzar colocando una clara de huevo en un tazón de vidrio. Luego añadirás sal marina al gusto y una pizca de harina de coco. Y ahora vas a mezclar todos los ingredientes. Las siguientes especies que voy a colocar a continuación son opcionales pero realmente te las recomiendo porque le dan un diferente sabor y color a las tortillas mexicanas. Aquí he utilizado paprika para darle un color rojo, orégano para darle una tintura verde y curry para darle una tintura amarilla y un sabor delicioso. Antes de cocinarla vas a añadir una cucharadita de aceite de coco en el sartén para que no se pegue. Tienes que asegurarte de esparcir la mezcla alrededor de la sartén para evitar que te quede muy gruesa la tortilla. Estas tortillas prácticamente no tienen carbohidratos ya que hemos utilizado una pequeña cantidad de harina de coco y recuerda que la harina de coco es principalmente fibra. Cuando esté listo uno de los lados simplemente dale la vuelta y cocina el otro lado. Y debe quedarte algo como esto. Puedes utilizarla para hacer tacos, para hacer burritos, realmente cualquier receta tanto salada y dulce que se te ocurra. Déjame un like y cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una receta de taco con estas tortillas mexicanas. Vamos a aprender a hacer nachos y crema agria. Esta combinación es deliciosa y probablemente estás pensando ¿Cómo es que como esto y puedo bajar de peso? Bueno ya sabes, un déficit calórico, control de insulina, todo lo que hemos visto en los videos informativos. ¡Gracias! 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 Este es proceso! Esto es una mentira, leche de vaca. ¿Puede ser leche de burro? ¡No! ¡Lleche de burro! ¿De borrego? No. ¿De oveja? Tampoco. ¿Por qué no? Porque no. ¿A quién utilizas leche de oveja? ¿El mes es más baja en lactosa? Sí, pero no lo uses. ¿Leche de cabra es más baja en lactosa? ¿Para lo usas o no lo usas? ¿La usarías? Nunca la he encontrado. Obvio que la usaría. Nunca la he encontrado. Hay que aprender a hacer. ¿Cuál ingrediente deseas aplicar? ¿Ese? Aplicar. O sea, colocar. Te voy a aplicar las frutillas en la cara para las arrugas. No, por favor. ¿De qué arrugas? Primero vamos a hacer el de frutillas. ¿Cuántas frutillas? Quiero poner unas 4 o 5 frutillas porque las demás ya vas a ver lo que voy a hacer. Ahora, lo que voy a hacer es opcional. Puedes colocar almendras, nueces. En este caso vamos a utilizar almendras. Claro, las almendras que combinan súper bien con eso. Si tú quieres, las puedes colocar de una. O si no, puedes picarlas y ponerlas al final. Yo diría que las piquemos porque si no se puede hacer muy pequeño y después no se siente. Ya, entonces las ponemos al final. Vamos al siguiente ingrediente. ¿Para endulzar? Así. Estevia. Estevia, guaritritol. Pásame una cucharita, por favor. Bueno, vamos a poner al gusto. ¿Lo quieres endulce o no dulce el helado? Así está bien. Ya. Ahora, cerramos. Lo ya tiene seguro. Y picuamos. ¿Ya? Vamos a picar las almendras. Y las voy a picar yo porque después dicen que los hombres no hacemos nada. Eso es mentira. Ok, ya está picado esto. Entonces, siguiente paso. Ponemos la mezcla en los moldes, ¿verdad? Sí. Si quieres puedes picarle frutilla para que tenga pesitos de frutilla. Buena idea. La siguiente receta va a ser 100% vegana igual que esto. Ok. Vamos a utilizar medio vaso de crema, pero esta vez es crema de coco. No vamos a lavar ahorita entre tomas. Así es que lo vamos a colocar en el mismo recipiente para ganar tiempo. Y la base que le va a dar sabor, aparte de obviamente todos estos nutrientes y antioxidantes espectaculares, esta vez va a ser mora. El tercero es mi favorito. La verdad es que el tercero a mí es el que más me gusta. Ya van a ver cuál es. Yo voy a poner aquí 120 gramos de mora porque eso es lo que tengo de fruta en mi plan cetogénico. Para saber cuánto tienes que comer tú, ya sabes, anda a tu plan nutricional y mira en las porciones cuánto puedes agregar. Y si no tienes tu programa aún, ¿qué esperas? Anda a adrianyepes.com slash test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Vamos a colocar de nuevo una cucharita de stevia. Ya, muy bien. Este no le pongamos frutos secos. Vamos a picar igual frutilla, así que vamos a hacer algo así como frutos rojos. Mora y frutilla. No tenemos frambuesas, ¿verdad? No. Le puedes poner frambuesa si quieres también. A mí me gusta hacer cosas de dulce. La verdad es que saladas más o menos, pero me encanta hacer cosas de dulce. Entonces, ahora tenemos el palito. Para el tercero y último, que es mi favorito, vas a necesitar chocolate. Esto es 100% cacao. No tiene nada de endulzante. Así es que para que sepa bien, vamos a hacer algo. Vas a colocar esto durante un minuto en el microondas. Si no te gusta usar el microondas, derrítelo de baño María. Te va a demorar más, pero bueno. Después de un minuto, ya se derritió. Ahora lo vamos a endulzar. Sería mucho mejor si lo endulzaras con stevia en gotas. Pero se nos acabó. Así es que lo vamos a endulzar con stevia en polo. Pero si tú tienes stevia orgánica en gotas, úsalo. Tienes que poner un pip. ¿Y ahora, en serio, se va a manchar? Sí. Eso se puede. Necesito cambiarme de camisa ahora. Esto te hago. Quisalo con camisa. Camisa nueva y lo ponemos ahí. Tuvimos pequeñas fallas técnicas. ¿Sabes que me tuve que cambiar de camiseta? Después soy yo la que riego todo. Ella me riego. ¿Ya? Por tu culpa. No. Bueno, con mi camiseta de Capitán América. Yo soy fan de Marvel, por si acaso. Si tú eres fan de Marvel, deja un like y un comentario en este video diciendo cuál es tu personaje de Marvel favorito. El mío es Iron Man, definitivamente es Iron Man. ¿Y tú? ¿Y estás con camiseta de Capitán América? ¿Me lo regalaron? Pues, ¿qué? Ya. Me lo regaló Iron Woman. ¿Cuál es tu personaje favorito? Capitán América. Para que tenga un sabor diferente, esta vez vamos a colocar esencia de vainilla. Ya. Esencia de vainilla al gusto, entonces. Sí. ¿Tanta? Sí. Va a quedar rico. Tú confía. ¿Cuándo ha quedado una receta mía mala? Ya le cambiaste el color. Sí, pero va a quedar rico. Y lo vas a endulzar con stevia o eritritol al gusto. Huele rico. No que no. Dije huele, no es bien que sabe. Bueno. Vamos a hacer esto en diferentes pasos. El primero, vas a poner el chocolate derretido acá, para que tenga una puntita de chocolate. Y ahora ponemos la mezcla con la crema de leche. Mira, mira, mira. Mira eso. Mira, mira, mira. Qué lindo. Para los dulces, eso es bueno. Le pones un poco más de chocolate. Y lo llenas con la crema de leche. Este va a quedar, pero bonito, bonito. Dime en los comentarios cuál de esos tres es tu favorito. ¿Cuál te gustaría probar más? Y si te gustaría que vaya a tu casa y te los prepare. ¡Listo! Me encanta cómo se ve, ¿no? Sigue bien bonito. Chuta, qué rico se ve eso. Somos heladeros profesionales. Heladeros keto, heladeros fit profesionales. Pasó... ¿Cuánto pasó? Un día. Un día. No pasaron dos horas, no pasó una hora, pasó un día entero. Pero quedó chévere. Y vencimos la tentación de comernos esto antes de que ustedes lo vieran. Miren. Este es el de frutilla, el de mora. Ese es el... Ese es el más bonito. Se ve riquísimo. A probar. Este es de mora. Frutilla. Rico. Lo mismo. Más rico. Pero tiene más sabor. Sí. Este está más rico. ¿Sentiste los frutos secos? Todavía no. Este es el que quiero probar. ¿Por qué lo quería probar? Porque me dijo... Se ve mucha esencia de vainilla. Se ve mucho dulce. Mucha stevia. No te va a quedar como es. Lo quiero probar por el chocolate. Se ve bueno. Se ve a Polito. ¿A Polito? Ellos no saben qué es Polito. Es un helado pingüino. Explíquenos qué es Polito. Es un helado pingüino. Un helado empastado. ¿Y tú qué haces comiendo helado pingüino? Porque yo en mis años, cuando no sabía nutrición, comí a Polito. Te estoy comiendo hace dos días. Siempre ha sido otra chica. Otra flaca. Tú no sabes que uno puede tener un gemelo por ahí. Ya pues, ese gemelo me pasó por aquí. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber por qué tienes que olvidarte de la cetosis y enfocarte en la lipólisis, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. No. Point limit. No. Tienes Natal. Pero yaBooks. No. Te hecha un tono". Talkfen se llena cuándola.